10 minutos para las 10 La guinda Nos dijeron que no pasaríamos Nos han dicho que ya tocamos fondo No hay quimioterapia en el hospital de especialidades pediátricas Y nuestros hijos se están muriendo por la falta de quimioterapia La vida de nuestros niños venezolanos vale No hay quimios en Venezuela Que las cosas no pueden estar peor Y lamentablemente nos dimos cuenta que en nuestro país la realidad supera la ficción Solo hay que ver lo que pasa en la calle para darse cuenta Las sociedades más democráticas son aquellas que no tienen miedo Son las que comprenden que la libertad y el derecho a elegir no son opcionales El poder enseguece al débil Por eso muchos nos subestimaron A ganar como sea Subestimaron al pueblo A esta Venezuela que le cuesta levantarse cada día Para enfrentarse a esta dura pesadilla que llamamos realidad Yo voy a hacer lo que tengan que hacer para que aquí no haya referéndum dentro de la constitución y la ley Tengan la seguridad En el 2016 lo que hay es revolución, revolución y más revolución Que aquí el llamado al referéndum no tiene vida Que no se vista, que no va No ha sido fácil Pero desde aquí se visualiza la meta La asamblea nacional es una muestra del cambio que todos los venezolanos queremos Que el pez muere por la boca Para cambiar tenemos que trabajar todos los días Y la mejor manera de salir adelante es luchando por nuestros objetivos Queremos ocuparnos, no preocuparnos Ya cumplimos con los primeros requisitos para activar la salida constitucional Queremos respuestas y soluciones Nos quieren poner trabas para cumplir con el resto de los pasos Y no lo podemos permitir Porque no hay comida, no hay medicamentos Y la delincuencia nos tiene abarrotados a todos Todo lo venezolano va a firmar Raquel y todo aquel Con cada obstáculo crean una violación a la constitución Pero el que no la debe, no la teme Nosotros sí creemos en las leyes y haremos que se cumpla Este primero de septiembre Nos encontraremos para exigir que se respeten nuestros derechos Y alcanzar lo que todos merecemos Nos vemos allá Sin consignas, sin gorras Sin banderas de partidos políticos Sin que nos pongan más alcabalas Primero fue calle y voto Y ya votamos Ahora a la calle para exigir revocatorio este año ¡Nos vemos allá! Bien, y ahora vamos a conversar de la herencia ¿Qué es la herencia? ¿Cuál es la herencia? ¿Cómo nos afecta esa herencia? ¿Y quiénes van a participar? Hanna Hellman y Pilar Brú a mi derecha Buenas noches Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por invitarnos A ver, esa herencia, ¿de qué se trata? Bueno, una obra que se estrena mañana Así es Único fin de semana En el Paseo de las Artes En el Paseo de las Artes Solamente mañana y el sábado A las 9 de la noche A las 9 de la noche Sí que hay que verla Y se trata de todo ese proceso de discriminación Y prejuicios en dos hermanas Que se encuentran Bueno, se trata de una ingeniera agrónoma Que pierde a sus padres De 35 años, pierde a sus padres Y bueno, cuando va a ver la herencia Se entera de que tiene una hermana Que ella desconocía Básicamente así comienza No tenía la idea de que existía No, exactamente Pero es una hermana legítima Sin embargo, no comparten la misma cultura Ni la misma religión Entonces es ese conflicto que se presenta Entre ellas dos Y como... Bueno, una quiere, por supuesto Atraerla así Y quiere crear esos vínculos de hermandad Y la otra la rechaza Ella es la buena Categóricamente Porque no comparten Es trágica Es un drama Es un drama No hay comedia Y habla, claro Justamente lo que decía Beatriz Sobre los prejuicios De que muchas veces Como los prejuicios Son en realidad una barrera Para que nos impide conocer La esencia del otro Porque en este caso El personaje de Martina Que es el que hago yo Tiene todos unos prejuicios Con respecto a la religión De Yael Entonces cuando la conoce Es como... Es una barrera Y eso sucede mucho en la vida Y no solamente con... ¿Y hay diferencias de edad entre ustedes? Cinco años En la historia cinco años Ajá Y se desarrolla en esta época? Sí, es actual En Argentina En teoría es una obra en Argentina Con Osvaldo Strongoli también Que no pudo hoy acompañarnos Que es nuestro director Nuestro director Y también actúa Y hace el papel del abogado Amigo de la familia Salomón Salomón Que trata... El nombre le va muy bien Sí, bueno Es el abogado de la familia Amigo de nuestro padre Que acaba de fallecer Y bueno Y él es el que a mí me da la noticia De que yo tengo una hermana Legítima Que yo no sabía ¿Y dónde vivía esa hermana? ¿Qué nunca? En Israel Ah Nació en Israel Pero fue concebida en las Cataratas del Iguazú En Argentina Es complicada Bueno, tú tienes ocho años aquí Tú tienes quince años Y vienes de Nebraska Tengo entendido Previamente estuve en Nebraska Pero soy venezolana Claro que sí ¿Cómo fue este encuentro entre ustedes? Este inicio de la obra De nosotras Sí Bueno, nos unió Osvaldo Strongory Que es el que nos trajo la obra Osvaldo me contactó a mí Y luego la conoció a ella Se conocieron ustedes Y bueno Y te la... Vamos a repetir Sí ¿Cuáles son los días? ¿Qué arranca la obra? El viernes Mañana La semana a las nueve de la noche En el Paseo de las Artes Y el día sábado Nueve de la noche también Y el nombre La herencia La herencia Ahí la tienen todos ustedes No se la pierdan Al cierre Vamos al cierre La herencia La herencia La herencia La herencia La herencia La herencia Por una Venezuela Mejor Juntos sin miedo Abrazados como hermanos Sentir lo que fuimos Soy La esperanza De una nueva nación Vestido de bandera Luchar cada día Por Una Venezuela Mejor La herencia La herencia Urgente David Molansky Manda este Twitter Régimen de Maduro David Molansky Es el alcalde De Latillo Régimen de Maduro Pretende detener A nuestro alcalde De Maturín Warner Jiménez Atento El pueblo de Monaga Ante esta nueva Arremetida Así están las cosas En Venezuela No se reparte Una herencia Lucha la democracia Para ver si vive O vuelve a vivir Porque nos alejamos De ella Usted como argentina Bueno Quien sabe Era muy chica Pero no vivió La época dura Si no No me tocó Vivirla Pero bueno Si de alguna manera Está en el pueblo Argentino Y crecimos con eso Y bueno Parte de nuestra historia Pero si Si ha tocado duro También hemos tenido Dictadura ¿Qué era lo que usted Quería preguntar? No, no Desearle el mejor De los éxitos Y recordarle a la gente Que a las nueve De la noche El día de mañana Están presentando esta obra Es el único fin de semana Que es la única oportunidad La estrenamos Originalmente la estrenamos En Nueva York Hace dos meses En un festival Ah que bueno Si, si Tuvimos cinco nominaciones Cinco nominaciones Pensaba que era La primera actuación Conuta de usted Ah la primera En Nueva York Fue el estreno Tenemos cinco nominaciones La premiación es el mes que viene Y bueno Vamos a estarla girando También Si Dios quiere Por algunos otros países De Latinoamérica Muchísimas gracias Pero ya probaron el éxito De manera que No se la pierdan ustedes Nosotros les hicimos Buenas noches Que la pasen bien Este Y mañana venimos de nuevo Que descanse Buenas noches Muchas gracias Salud Nos han dicho Que ya tocamos fondo No hay quimioterapia En el hospital De especialidades pediátricas Y nuestros hijos Se están muriendo Por la falta de quimioterapia La vida de nuestros niños Venezolanos vale No hay quimios En Venezuela Que las cosas No pueden estar peor Y lamentablemente Nos dimos cuenta Que en nuestro país La realidad Supera la ficción Solo hay que ver Lo que pasa en la calle Para darse cuenta Las sociedades Más democráticas Son aquellas Que no tienen miedo No hay quimio No hay tantas palabras No hay datens cebollas No hay que ver NoSpace No hay que ver